En tres grupero verás de todo, el Saico es muy indiscreto, el rockero vaquero es muy comelón y eso no le molesta, el chiquillo de la radio es muy tímido pero le hace mucho caso a las fans, el Raúl Leiva, el chacal, es muy cuidadoso con todo lo que dice, el Félix Castillo, o sea yo, es muy viejito y se la pasa muy bien con todos los morros, el Efraín, el chamaco y el Julio González son mucho peor, pero eso sí, solamente nos mandaron su foto, diviértete a lo grande, tres grupero, de lunes a viernes a las 6 de la tarde.